KINGEN RECORDS Estudio, Estudio, Estudio Enfasión Colectivo Oriente Music Rebid DJ Esto Ricky Y lo ofreceron con la puerta Y otra vez Con los reyes Mosglarache Yo para el fin, yo para el peor de amor Yo para el fin, yo para el fin, yo para el peor de amor Y BOSCO REBITOS Salió de madrugada Me cae el suelo y no me importa nada BOSCO REBITOS Y de tu grave, yo para el peor de amor Yo para el fin, yo para el fin BOSCO REBITOS BOSCO REBITOS BOSCO REBITOS BOSCO REBITOS Y LO FITO Y LO FITO Y LO FITO Y LO FITO Y MAINE BOSCO REBITOS BOSCO REBITOS BOSCO REBITOS Colectivo Oriente Music Colectivo Oriente Music Colectivo Oriente Music